Ponte al día con tu moto es un plan puesto en marcha por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre en articulación con el Gobierno Nacional, lo cual se ha desplegado por diferentes sectores del territorio venezolano y que en esta oportunidad benefició a más de 3.000 motorizados del municipio de Colón en el estado de Zulia. La información fue aportada por Leandro Silva, Coordinador Municipal de la Fuerza Motorizada, Franco Arquímedes. Estamos viviendo con el sector motorizado lo que es la segunda fase de la jornada Ponte al día con tu moto. Esto comprende que todo aquel que es motorizado debe cumplir con la ley, debe cumplir con la ley de tránsito terrestre. Eso indica que debe tener el portal, su carta médica, su licencia, su título de propiedad a nombre de ellos. Entonces esta es una jornada especial gracias al gobierno bolivariano, revolucionario bolivariano, que enmarca en una gaceta oficial donde aquellos motorizados que tienen la moto a nombre de otra persona con solamente una declaración jurada, creyendo en la buena fe del motorizado que compró ese vehículo y más nunca consiguió el dueño y una revisión por el 6CPC y por la Policía Nacional, ya esa moto se legaliza y entra a parte del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre a su nombre. Beneficiados con la jornada destacaron lo importante que es tener la documentación en regla e hicieron un llamado a otros conductores a cumplir con la ley. Se les agradece lo que están haciendo y satisfechos, agradecidos por esto. Que lo hagan como lo estamos haciendo nosotros, para que andemos legal todos y no paguemos unos por otros. Bueno, primeramente, pero ha sido una buena jornada, vamos a estar ya con todos nuestros documentos por la calle, va a ser algo más legible, pues estar en todas las avenidas y poder pasar con legalidad por todos los puestos policiales. Colóquense legalmente, vengan, saquen sus documentos a la moto y poder estar legal por todas las calles. Muchas gracias. Todos los motorizados que se vengan para acá para que estén en regla y estén legal, pues. Y que aquí los esperamos en la jornada de esta. Qué bueno, qué gracias. Yo me voy a poner al día, en regla. En la actividad estuvo presente el representante a nivel nacional de la Fuerza Motorizada. La jornada que se viene trabajando basado en una gaceta especial, que es la Gaceta 40.032, donde toda aquella persona que de una u otra forma haya adquirido una moto en un acto de buena fe, porque se la compró de esa persona, falleció, esa persona emigró del país y se encuentra en una situación que nunca pudo legalizar su documentación, esta gaceta especial que fue trabajada a nivel de los gremios motorizados en conjuntamente con el Gobierno Nacional, en el Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia, en el Instituto INTT, hoy le estamos dando una solución a todos esos motorizados para que puedan cumplir con la ley según lo que está establecido en la Gaceta 39.772. En los próximos días se dará a conocer por los diferentes medios de comunicación la cantidad de cooperativas que recibirán placas amarillas para que las mismas pasen a ser del transporte público. Para el Sistema Colones de Medios Públicos, Bielis, Peleño.